No se puede ser el mismo cuando se ha marchado La persona que más amo ya no está a mi lado Es que nos peleamos Ya pasaron días y no lo arreglamos No se puede ser el mismo cuando se ha perdido Esa comunicación que hemos construido Lo dejé muy claro Si es definitivo yo no sobrevivo Eres mi todo y nada me ha dolido Tanto como separarnos Y lo único que pido es otra oportunidad Me ha sacado lágrimas la soledad Es injusto, yo no hice nada malo Siempre dije y seguiré diciendo que tu amor es un regalo De la vida puedo hacer lo que me pidas Para mí siempre serás mi persona preferida Y aunque no te veas conmigo Yo me quiero ver amor Toda la vida contigo Eres mi todo y nada me ha dolido Tanto como separado Tanto como separarnos Y lo único que pido es otra oportunidad Me ha sacado la vida Me ha sacado lágrimas la soledad Es injusto, yo no hice nada malo Siempre dije y nada malo Siempre dije y seguiré diciendo que tu amor es un regalo De la vida De la vida puedo hacer lo que me pidas Para mí siempre serás mi persona preferida Y aunque no te veas conmigo Yo me quiero ver amor Toda la vida contigo Y aunque no te veas conmigo Toda la vida contigo